¡Hola, gente! ¡Hola, gente! ¡Hola, gente! Y la callada, que no suena ya, eh, ah, bom, 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 el carbonero, ay, mi baño obrero, que desespero, yeah. Ay, no. Dame acá mi saco, duérame el balzado, que este carbonero me quede ya cansado, oh, oh, carbonero. Yo soy sobeo, 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 yo Oye, carbonero, me dijeron que eso y que te pasó y que porque seguí ni que me hizo ella.